definitivamente esta pelea se la ha ganado hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de blog película mi nombre es cristian y hoy les traigo el análisis y opinión de Godzilla vs Kong tuve la oportunidad de ver esta película en IMAX y déjenme decirles que vale totalmente la pena una invitación más para que volvamos al cine y disfrutemos de estos eventos cinematográficos tan espectaculares Godzilla vs Kong fue una película dirigida por Adam Wingard conocido por dirigir algunas películas de terror entre ellas las más notables la bruja de Blair del 2016 y la película de Netflix Death Note del 2017 empecemos por la calificación que le da Rotten Tomatoes a esta película con un 76% por parte de la crítica y en cuanto a la calificación para audiencia que a mí me parece que es la que más latina lo que realmente nosotros estamos buscando ver en una película le da un 94% de score a mi parecer esta película deja a un lado todo el desarrollo de personajes y diálogos aburridos que vimos en Godzilla 2 que realmente no ha sido una de mis películas favoritas y más bien Godzilla vs Kong sí que le hace homenaje al nombre de la película una épica batalla entre dos personajes con los que a lo largo de la película nos llegamos a encariñar y olvidar en qué bando estamos el de Godzilla o el de Kong es verdad que esta película es un poco ruidosa y no nos deja respirar ni un momento y es que tiene unos efectos especiales que por cierto son fantásticos y que nos traen de regreso a esa película de Kong en la isla calavera esa fotografía espectacular y ese manejo de color que fue tan diferente a las películas que hoy en día podemos ver en cine y también tenemos de regreso una mejor iluminación como lo vimos en la película de Godzilla 1 con mejor calidad visual y con menos puntos negros que prácticamente no dejaban ver nada de esa película pero es que aquí no vamos a ver ninguna película de amor ninguna película de drama y mucho menos vamos a tener aquí una película de terror esta es una película de pelea una película de luchadores y nos lo dejan claro desde el intro de la película una pelea de una hora y 52 minutos que se concentra en estos dos grandes monstruos y es que el mismo título nos lo dice Godzilla vs Kong es una película de acción entre dos monstruos ficticios en un escenario totalmente diferente al que estábamos pensando en los trailers y es que esta película nos lleva prácticamente hasta el centro de la tierra y nos inmersa en un mundo totalmente nuevo y que va a magnificar todo lo que podremos ver en un futuro con el Monsterverse y en algunas películas que de seguro Warner nos va a tener preparados si es verdad que durante toda la película no tendremos una pelea pero si es seguro que tendremos varios rounds que nos podrán decir quién va a ganar en un clímax final de la película que nos dejará atónitos y es que no por nada Godzilla vs Kong se posicionó como una de las mejores películas de la pandemia y es que definitivamente funcionó cuando fui a ver la película a pesar de que el aforo no esté al 100% todas las sillas estaban llenas y hubo mucha gente en una sala de max que por lo general le caben bastantes personas creo que los aspectos que más me gustó de esta película fue que en verdad se concentró en los dos personajes que estamos viendo por lo general siempre se enfocan es en los personajes en las relaciones amorosas en un poconón de diálogo sin sentido como lo pudimos ver en Godzilla 2 donde realmente solamente se enfocaron una relación y en el personaje que estaba haciendo Vera Farmiga que realmente no fue de lo mejor de la película y simplemente le dio un aire algo aburrido a esta segunda película y que en Godzilla vs Kong se reivindica totalmente una película llena de acción de efectos especiales una banda sonora espectacular y unos gritos que te van a dejar sordo si lo vas en un cine pero aunque a mí me haya gustado esta película no quiere decir que no tenga comentarios negativos y aquí les voy a mostrar esos comentarios positivos y negativos que recibió esta película por parte de la crítica Adam Neyman dice que es complicado tratar de hacer algo que se vea convincente moderno y gloriosamente cursi al mismo tiempo Jeffrey Anderson comenta que Wingard adopta el tono justo evitando la pesadez del primer Godzilla con algunos toques de humor Christopher Lloyd comenta los seres humanos aburridos siguen arruinando las obras de algunas peleas de criaturas increíbles en esta película que parece un regreso a la cinematografía de gran éxito grande ruidosa y tonta Peter Travers comenta perdona el volcado de exposiciones en la intrincada trama y opta por un choque de titanes que es espectacular en todos los sentidos de la palabra antes de terminar este vídeo quiero que me comenten quién creen que ganó esta pelea y es que realmente el mico este acabó con el Godzilla de metal y también prácticamente le dio una tunda gigante a Godzilla y es que Godzilla ni siquiera pudo con el de metal y Kong sí para mí realmente ganó Kong dejen su comentario acerca de ustedes quién cree que ganó esto fue todo por el vídeo de hoy déjenme un like si les gustó el vídeo y si no se han suscrito háganlo en este mismo momento porque tendremos más vídeos con análisis opinión y crítica de todas las películas que veremos durante este 2021 un abrazo chicos que estén muy bien esto fue blog película